Un gran partido, ¿cómo te sientes? Contento, contento por el pase hacia el final, la verdad que el equipo viene trabajando muy duro, lo desforzamos, sabemos que tenemos que ganar aquí en casa, agradecido con toda esta gente que no nos lo puede apoyar hasta el último minuto, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este partido. Y con tantísimos, se ve que es un momento importante, vamos paso a paso, creo que los objetivos que nos pasamos al inicio de la temporada, ahí vamos poco a poco, ¿no? Nos toca otro clásico y vamos a ir con todo, ¿no? Y una última, ¿algún mensaje a la afición? Nada, que esto es de ustedes también, que no les dejen apoyar, que el equipo se va a entregar al máximo porque este equipo se merece mucho.